Oiga, ritmo de parranda, visto que dice Campesino Alegre Estamos con la agrupación musical andaluz En este concurso ya final, oiga Concurso final En el requinto de hora en la tarde de hoy En el marco de la fiesta del cacique Barroso ¡Pasa la tiempo! ¡Pasa la tiempo! Anoche llegué del campo con el fin de parranda Y me traje a mi morena a conocer la ciudad Anoche llegué del campo con el fin de parranda Y me traje a mi morena a conocer la ciudad Ay, 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 si mi morena se amaña Ay, 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 que si no fue la parranda Ay, 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 baila, báila, Johnny Silver Que mis cotizas yo tengo al norte de la montaña Machete, carrera y ruana y mi sombrero de caña En mis cotizas yo tengo capote de la montaña Machete, carrera y ruana y mi sombrero de caña Ay, 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 si mi morena se apaña Ay, 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 que si canto en la parranda Ay, 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 ay Mañana yo me regreso a recoger el café y acariciar a mis perros que en la cabaña le quiero. Ay, 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 si mi morena se amaña, ay, 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 que siga buena parranda.